Los brotes vienen Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Los brotes vienen del mar y anuncian la tempestad Pam-aram-aram-apapa, pam-aram-alam-apapa Pam-aram-aram-apapa, pam-aram-apapa Uh... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.